Ok, bienvenidos al podcast que nos ha tardado más de seis años de hacer. Hemos estado casados por muchos años, nos conocemos y mucha gente nos dice, ¿cuándo van a hacer podcast? ¿Cuándo van a hacer podcast con tu esposa? Todo el mundo, todo el tiempo hemos estado haciendo podcast. Y ahora tenemos, bienvenida, tenemos una invitada a nuestro podcast. ¿Invitada o soy host? Vamos a hacerlo juntos. No, soy host, soy host. Ese es el problema que se tiene cuando se trabaja en pareja. Bienvenida, Cecila Vargas, Rodolfo Vargas, en el podcast de ahora. Bienvenidos. Bueno, antes que nada, la gente quiere conocerte, ¿verdad? Porque siempre me han dicho, yo hago los videos, pero la gente quiere saber, ¿quién es Ceci? ¿Cómo empezamos a trabajar juntos? Y me manda, tú no sabes la idea, porque Ceci no se mete nunca, hasta ahora. Pero vamos a hacer un podcast semanal, todas las semanas vamos a tener un podcast. Donde vamos a estar platicando de nuestra vida. Pero no se imagina cuántas personas, Ceci, me mandan mensajes de comentarios que quieren saber. ¿Cuándo va a venir Ceci? Yo voy a cualquier fiesta. Si me invitan a una fiesta, la primera pregunta que me hacen, ¿dónde está Ceci? ¿Ok? Entonces, en el YouTube me han estado preguntando, ¿dónde está tu esposa? ¿Dónde está Ceci? Queremos conocer la historia. Ceci, contanos quién eres, contanos de ti, contanos la historia. Y luego vamos a hablar del matrimonio, y luego vamos a hablar de cómo hacer negocio en pareja. Contanos de ti primero. Bueno, pues nací en El Salvador, crecí en El Salvador hasta los 24 años, y nos casamos cuando tenía 24 años, y luego me mudé aquí a Estados Unidos. Vengo de una familia de cuatro mujeres, solo mujeres, crecí en una familia completamente conservadora, en la que todos fuimos a colegio católico, colegio privado. Me casé con el amor de mi vida, que, bueno, nos conocimos cuando, en una quinceañera. Yo fui a la quinceañera de Ceci, por cierto, pero bueno, seguí. Ya les voy a contar la historia de la quinceañera de Ceci. Los que saben, los que saben, el padre es el de Gorrón, llegó el de Gorrón. Ceci no me invitó a su quinceañera. Yo soy mayor que Ceci, dos años. Un año y medio, dos años. Hay un periodo en el año donde yo soy mayor que Ceci, dos años. Entonces, no me invita a la quinceañera. Yo no voy a la quinceañera de Ceci. No, 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 sí fui. No me invita. Yo voy demetido, ¿ok? Y me acuerdo que voy y le veo una rosa. Y voy y le doy la rosa en el parqueo porque no puedo entrar, porque los papás no me pueden ver. ¿Ok? Los papás no me querían ver, no querían saber nada. Pero la historia es de que primero fuimos novios a principio de ese año. Sí. Y después, Rodolfo me dijo que tenía que enfocarse en su... En el deporte. En su deporte. Tenía que enfocar su deporte. Entonces, tú cortaste conmigo. Y toda la familia supo. Toda la familia supo. Entonces, ya no me querían ver. Entonces, vamos. Yo voy a la quinceañera de Ceci, le doy una rosa. Esa es la historia, ¿no? Yo fui, yo me acuerdo de la quinceañera de Ceci. Yo estuve en la quinceañera de Ceci en vivo, ¿ok? En persona yo estuve ahí. Y la historia es que no entro, me quedo en el parqueo, le doy la rosa. Yo creo que le robé un beso. Y luego, ella se va a la fiesta y no le dice a nadie que yo llegué. ¿No? Y luego volvimos a ser novios, ¿no? Pero bueno, sigue. Fue un par de meses. Bueno. Cuenta la historia. Entonces, me casé con el amor de mi vida a los 24 años. Y decidimos mudarnos aquí a Estados Unidos. En busca del sueño americano. En busca del sueño americano. Y al llegar aquí, nos dimos cuenta de... Bueno, yo pensaba que el dinero crecía en los árboles, que las calles eran hechas de oro. Que iba a ser fácil. Que iba a ser fácil. Y que iba a encontrar dinero sumamente fácil. Y me vine a dar cuenta de que, bueno, que tenía cero conocimiento cultural. Que tenía una gran barrera del idioma. Porque yo pensé que aprendí español en El Salvador. Pero realmente no entendía cuando me hablaban. Yo pensaba que me hablaban en chino. Y también fue una gran decepción. Que yo soy arquitecta en El Salvador. Y cuando llegué aquí, mi carrera no había equivalente. Y era un momento también en el que estábamos en una economía muy mala. Era en el 2010. Y la economía estaba tan mala que no había trabajo. Estábamos viviendo en California. Y bueno, así es como comienza. Cecilia, la empresaria. Básicamente, hoy le vamos a contar más historias de pequeña. Me gustaba vender dulces y todas esas cosas. Pero así es como comienza ya. Yo considerar seriamente, quiero ser una empresaria. Quiero crecer un negocio. No quiero que esto nunca me vuelva a pasar en mi vida. Tener que tomar una decisión de moverme a otro país. Por razones personales. Y completamente perder una carrera. Como, Ceci, lo que ha pasado es que Ceci siempre ha sido buena en ventas. No sé si ustedes ya han sido buena en ventas. Ya han sido buena en ventas. ¿Cuál es su historia? ¿Cuál es la historia que las personas cuentan de cuando tú estabas chiquita? Y tú, este, un periodo donde vendías dulces, lavabas carros. Los papás de Ceci son doctores. Tenían un laboratorio. Parece que tenían un laboratorio con tu mamá. Tu papá y tu mamá. Tu papá es patólogo. Y tenían un laboratorio. Y no querían que tú fueras doctora. Hubo un momento que tú querías ser doctora. Yo quería ser dentista. Y mi papá nunca nos dijo, sí, sean doctores, sean dentistas. Él quería que hiciéramos otra cosa. Pero, ¿cómo es esa historia de que ya eras vendedora desde que eras pequeña? ¿Cómo está eso? A mí siempre me gustó vender. Siempre me gustó el dinero. Yo me acuerdo que, bueno, yo creo que lo trajo desde mi abuelita. Mi abuelita tenía puestos en el mercado. Y tenía, me encantaba llegar a ver lo que ella estaba vendiendo. Y eso la acomodaba diferente para ellos, pensando que íbamos a vender más. Y me gustaba el intercambio de dinero. Y yo guardaba mis centavitos que me ganaba trabajando con mi abuelita. ¿Coleccionaba dinero? Sí, coleccionaba dinero en un tunquito, en un banquito. Y me encantaba contarlo. Yo me acuerdo que me contaba el dinero desde que estaba muy pequeña. No me acuerdo qué edad habría sido eso. Pero, eventualmente, yo voy y compro. Me acuerdo que en el sexto grado compro una bolsa de dulces. Y regreso a la escuela y me pongo a venderla. Regreso al colegio y me pongo a venderla. ¿Y te regañaron? Y me regañaron. Me regañaron. Me llamaron la atención. Me dijeron que no tenía que estar haciendo eso. Que no debería estar vendiendo dulces. Porque yo vendía en el grado. Les pasaba los dulces y ya me pasaba los centavos. Y lo que es interesante es que yo debo mi carrera en ventas a la forma como mis papás reaccionaron en ese momento. Yo recuerdo hasta el día de hoy que mi papá se sentó conmigo y me dijo, no estoy molesto porque estás vendiendo en el colegio. Seguí vendiéndome. Si quieres seguir vendiendo, seguí vendiendo. No estoy enojado. Lo que pasa es que la profesora o la directora o el director del colegio te regaña porque tú vas al colegio y quieres vender, hacer negocio y le ponen quejas a tu papá. Le pusieron quejas a tu papá. Le dijeron que eso no era permitido en el colegio. Y de toda forma seguí vendiendo dulces desde el sexto grado hasta el doceavo grado. Y tu papá te dio seguridad de ti misma y te dijo, no importa, tienes que seguir vendiendo. Siga vendiendo. Si a usted le gusta vender, sigue vendiendo. Pero años antes con mi hermana menor comenzamos un car wash. Íbamos a vender, íbamos a lavar carros en toda la colonia. Y mis papás, yo también le debo ese espíritu de emprendedora que mis papás siempre me lo inculcaron. Siempre no me frenaban, no me decían, no, no haga eso. Y ahora yo me imagino, posiblemente han de haber pensado, Dios mío, mi hija, ¿qué anda haciendo? Así, como que anda pidiendo dinero en la calle, anda queriendo lavar el carro del vecino. Mi papá era un doctor con prestigio, vamos a escuela privada. ¿Cómo es posible que mi hija, mi papá no pensaba así. Mi papá me compraba los implementos para, de hecho, lavar más carros. Y así era como hacíamos. Muy bien. Mi papá también, mi papá y mi mamá, cuando yo estaba empezando, creo que fue en el año, en el noveno, que empecé a vender cosas por catálogo. Llego una señora a mi casa, tocan la puerta, ¿verdad? Y yo salgo a abrir y es una señora vendiendo productos por catálogo. Y dice, sí. Eso es muy famoso en El Salvador. Sí, eso es muy famoso. Muy famoso en El Salvador, que las personas van y tratan de vender en catálogo. Todas las personas hacen eso. Todas las personas hacen eso. Entonces, era una extraña. Entra a la casa y yo, bueno, la dejo entrar, se siente en el comedor y empieza a explicarme los productos que está vendiendo. Y yo le digo que lo quiero comprar y que quiero vender de esto. Y mi mamá está sentada en la mesa y yo me acuerdo que mi mamá me dijo que estaba bien. Y entonces, lo que pasó fue que yo le vendía, compraba más catálogos y le vendía a todas mis tías. Mi papá me dejaba ir a venderle a todas las secretarias de los doctores. O sea, él ha tenido una venta loca. O sea, que tus papás promovían tu negocio, que fuera vendedora, que no había problema. No había problema. Pero yo sé que tú decidiste ser arquitecta, ¿verdad? Porque Césis arquitecta, ¿cómo fue eso? O sea, te dijeron a tus papás. Que nada que ver. ¿Cómo fue que fuiste arquitecta? Porque yo no tengo nada de arquitecto. No, yo creo que yo sí tengo mucho arquitecta. Y me encantó ser arquitecta. La situación fue que cuando... ¿Cómo decidiste esa carrera? Fue por el examen vocacional. En el examen vocacional, mi primera opción era arquitectura. Y el segundo era economista. Economista y la tercera mercadotecnia. O economista o administración de empresas. O sea, que pudimos haber estudiado juntos porque hubiera economista. No hubiera ido mal. Si hubiéramos estudiado juntos. ¿Sabe que nosotros? Nosotros éramos la pareja. Ya conocen los amigos que son novios. Por ejemplo, si alguien está escuchando y nos conocieron cuando éramos novios. Éramos la pareja que se peleaba. Así. Nos peleábamos. Íbamos a una fiesta. O sea, peleados. O sea, y nuestros amigos se enojaban porque íbamos juntos. Nuestros amigos se molestaban porque los amigos de ella, las amigas iban del lado de ella y mis amigos iban del lado mío. Pero no podíamos ser amigos porque íbamos a una fiesta. Ella se enojaba, yo me enojaba y nos íbamos. Así éramos, ¿no? Esa es la historia. O sea, la gente cuando nos casamos, la gente yo creo que hubieron votaciones que decían. Habían apuestas. Habían apuestas. Un año, dos años. Dos años. Una persona dijera, seis meses. Tres meses. Ellos se van a divorciar en seis meses. Entonces, nos casamos, la forma como nos casamos fue, fue bien interesante como nos casamos. Este, nos casamos en julio 17 del 2010. Sí. Ajá. Sí. ¿Sabes, verdad? En el aniversario. Todas las parejas son diferentes, ¿no? Las mujeres son las que saben la fecha. En mi matrimonio, yo soy el que sé la fecha, ¿ok? Yo le tengo que recordar a Ceci. Saben que todas las caricaturas, saben que el hombre se le olvida, ¿no? En mi relación, la mujer se le olvida. También el peso, la altura de los bebés, la hora en la que nacieron. Esa nota. Bueno, ya vamos a llegar a los hijos y al negocio. Nos casamos julio 17 del año 2010. Por la iglesia, nos casamos en los Estados Unidos, por lo civil, nos casamos, o sea, nosotros fuimos novios de larga distancia por casi dos años, antes de casarnos. Sí. Luego, vamos a El Salvador, nos casamos la religiosa y nos venimos a los Estados Unidos. Cuando nos venimos a los Estados Unidos, este... No teníamos nada. No teníamos nada. No teníamos nada. No teníamos dinero. No teníamos lugar donde vivir. No teníamos carros. No teníamos nada. Yo me acuerdo, mis papás vivían en California y mis papás, me acuerdo que nos casamos en el julio 17 y nos casamos por la iglesia y yo les pido a mis papás las llaves de la casa porque no teníamos dónde llegar. Pero mis papás me dicen, no hay problema, porque ellos se van a quedar más días... Sí, se van a quedar como una semana más. En El Salvador, porque fueron a la boda. Entonces, mis papás viven en California y ellos dicen, nos vamos a quedar un par de días aquí en El Salvador. Entonces, yo voy con la llave de la casa de mis papás a California, recién casados. Esa es nuestra luna de miel, porque no tuvimos luna de miel. No tuvimos luna de miel. No tuvimos luna de miel. Y vamos a la casa de papás y la cosa es que yo no quiero que mis papás regresen, que van a regresar en tres, cuatro días, tres días, cuatro días más. Yo no quería que mi papá regresara y nosotros están en la casa. Y nosotros viviendo ahí. Y entonces, no teníamos dinero, no les queríamos pedir dinero. Ah, sí teníamos, ¿sabes qué dinero teníamos? El de los que nos regalaron de la boda. Lo que nos regalaron de la boda. O sea, habíamos contado, no queríamos gastar nada porque nos habían... Y la gente de la boda nos decían, ¿y dónde van a ir a la luna de miel? ¿Dónde van a la luna? No tenemos luna de miel. No les decíamos nada. No decían, sí, 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 ahorita nos vamos a esperar. Decíamos una locura. Entonces, nos dan el dinero de la boda, que muchas gracias, ¿no? Toda la gente, la gente que cree que se nos olvida. No se nos olvida. ¿Saben que yo me acuerdo? Bueno, no importa, ¿no? Quién nos dio, quién nos dio, pero me acuerdo cómo nos ayudó ese dinero. Porque llegamos a California, póngale que teníamos, ¿qué? Ni 500 dólares, ¿no? ¿500, 600 dólares? No me acuerdo. Podemos tener que ser un poquito más, pero... Pero yo me acuerdo que llegamos y empezamos a buscar apartamentos. Lo que me acuerdo yo es de que yo estaba completamente nervioso y decían, no me van a calificar para un apartamento. Yo no sé cómo lo calificaron. Si no tenías ni trabajo. No tenía. No, había empezado a vender, ¿no? Vendía, estaba aprendiendo a vender seguros, ¿no? Y estaba vendiendo, pero no había vendido, ¿no? Porque no había vendido porque me había ido a la boda. No había vendido nada, ¿ok? Sí tenía una tarjeta de crédito, pero esa no podía ir a alquilar al apartamento. Y teníamos, ¿qué? 500 dólares, 600 dólares. La estrategia financiera de Rodolfo dijo, no te preocupes, que lo único que tenemos que pagar cash es el apartamento. Vamos a comer. Por lo menos vamos a comer. Eso es lo único que teníamos. El resto lo vamos a poner en la tarjeta. Pagábamos el teléfono con la tarjeta. El carro con la tarjeta. Pagábamos todo con la tarjeta. Todo mal. Toda decisión financiera mala. Mala. Y no le puedo dar consejos. Le puedo dar consejos después, ¿no? Yo me acuerdo que alquilamos ese apartamento, el más barato que encontramos. Yo me acuerdo que nos dijeron, yo no me acuerdo exactamente los precios, pero yo creo que me dijeron algo como, vas a pagar en el... Yo no vivía en Los Ángeles, ¿ok? Los Ángeles es carísimo. No, vivíamos en las afueras de Los Ángeles. Las afueras de Los Ángeles, como a una hora y media de Los Ángeles, ¿no? Y vamos y buscamos el apartamento más barato, el apartamento más barato que había y póngale que nos dicen 900 dólares por un cuarto. Yo le digo a la señora, me acuerdo, yo solo puedo pagar 600 dólares. Es lo único que tengo. Y nos dijeron que sí. Nos dijeron que sí. Yo creo que nos dijeron un apartamento que estaba arruinado, que lo estaban desocupando. Sin lavadora. Sin lavadora. No teníamos lavadora. Nunca no teníamos lavadora, no teníamos secadora. No teníamos nada. No teníamos nada. Yo creo que ni lo limpiaron, solo nos dijeron, ok, ¿Quién quiere rentar? Y nos fuimos a ese lugar y así empezamos. Pagamos renta. No teníamos muebles. Mi mamá, me acuerdo que nos dio. Nos regaló una cama. Nos regaló una cama. Una cama. Eso es lo único que teníamos. Eso es lo único que teníamos. Es lo único que necesitábamos. Después nos dio un comedor. Después nos dio un comedor. No teníamos televisión. No, televisor. Tuvimos hasta que. Ahí voy a contar la historia del televisor. Tuvimos televisor hasta después. Teníamos como ocho años de casados. Sí. Nunca tuvimos televisor. Mamá, me acuerdo que nos dio un comedor y teníamos una cama. Eso es todo lo que teníamos. ¿Verdad? Suficiente, ¿no? Para recién casados. Suficiente. Éramos felices. Éramos súper felices. Y así fue como empezamos. ¿Éramos o somos? No. Eso es lo que crean las peleas. Eso es lo que crean las peleas. Por cierto, ¿saben qué crean las peleas? Este es mi café. ¿Ok? Ese es mi café. ¿Ok? Mi café. Y Ceci le dice, ¿quieres café? No, no quiero café. Y cuando vamos a hacer algo, tome mi café. Si yo les enseño, ahora tiene pintaladios mi café. Pero las cosas, ¿cómo no? Si puedo tomar. Eso es lo que le pasa a los matrimonios. ¿Ok? Bueno, Ceci. Bueno. La pregunta del millón, lo que la gente me ha dicho, lo que la gente me ha mandado. Pero muchas personas quieren trabajar con su pareja. Sí. Quieren trabajar con su... O quisieran. O hay personas que no quisieran, ¿no? Sí. O quisieran, déjame solo, yo quiero hacer lo que yo... Pero muchas personas que me han contactado en el canal, quieren saber cómo es trabajar con tu pareja. Yo quiero escuchar tu opinión, y voy a decir mi opinión, cómo es trabajar con la pareja. O sea, la pregunta va de acuerdo a cuáles son los roles, cómo es la relación. La gente quiere saber cómo se le... Cómo... Porque en un trabajo hay que decirle a una persona que está haciendo bien o que está haciendo mal, sin sensitividad. Entonces, la gente quiere saber cómo se trabaja en la oficina, cómo se trabaja en la casa, cómo trabajamos tú y cuál es la dinámica de tú y yo trabajar juntos. ¿Cómo ha llegado a ser de no poder pagar un apartamento, ahora tener un negocio que te paga millones de dólares al año, vendés miles de pólizas al mes, tenés un equipo de trabajo, tenés staff, supervisás a más de 1,500 agentes. La gente quiere saber esa historia. ¿Cómo se hace? Pues, la verdad es que los primeros dos años, todo lo que puede ir mal, va a ir mal. Los primeros dos años, yo me acuerdo que los primeros dos años, yo pensaba, todos los días pensaba, quizás nos vamos a divorciar. Ok. No solo eso, yo pienso que pensábamos, el negocio no va a sobrevivir. El negocio no va a sobrevivir, sí, claro, pero el hecho de trabajar juntos era el no saber cómo manejar la relación, no sabíamos, no sabíamos cómo trabajar juntos. En los primeros dos años, aprendimos a conocernos y aprendimos a través de hablar con otras parejas que tenían negocios, cómo era que ellos desempañaban el trabajo juntos. Pero, una de las cosas que nos ayudó más, que yo creo que hubiera sido bueno que lo hiciéramos desde el principio, es decidir cuáles son las tareas de cada uno. Y en el momento que cada uno decidió, porque inicialmente era como, hacíamos los dos todos. Sí. Y yo me acuerdo, yo me acuerdo que cuando Rodolfo iba a hacer una presentación y hacía una venta, o no hacía una venta, era más sensuos, no hacía ventas. Yo salía enojadísima de las presentaciones. Y en cuanto nos llevábamos al carro, yo como, pero no le dijiste esto, ¿por qué no vendiste? Hasta que un día me dice, ¿por qué no haces la presentación tú? Y entonces, si no te gusta cómo presenta, ¿por qué no haces la presentación tú? Y, bueno, finalmente un día decimos, mira, ¿sabes qué? Para no tener conflicto, esas son tus áreas, estas son mis áreas en las que yo voy a trabajar. Y vamos a comprometernos en que cada uno va a mejorar su área y que vamos a confiar el uno al otro en que cada uno está haciendo su trabajo. Eso nos ayudó muchísimo a crecer, porque realmente yo no, nosotros tenemos una relación de trabajo en la que yo no le pregunto a Rodolfo qué es lo que está haciendo, ni él tampoco me supervisa mi trabajo. sino que confiamos mutuamente que cada uno está desempeñando su trabajo y mejorando en su área laboral. Y cuando hicimos eso, nos dio mucha claridad en que, bueno, yo no tenía por qué hacerte preguntas en el área de presentaciones de ventas, en el área de reclutamiento de personal. Y tú no me tenías que hacer preguntas de tampoco cómo está el procesamiento de las pólizas, cómo está el procesamiento de las licencias de los agentes. Y me acuerdo que eso lo que nos ayudó fue a tener un poco más de libertad para poder crecer en nuestros áreas. Ganamos experiencia cada una de nuestras áreas. Entonces empezó a haber un nivel de mutuo respeto, en el que, de mutuo respeto, mutua confianza, en el que yo sabía, ok, no, aunque yo tenía una opinión, decir, ok, bueno, Rodolfo es el que sabe, él es el que está liderando esa área. Y me dejé que me lideraras en esa área. Y tú, de la misma forma, tú me dejaste que yo me liderara, que tú fueras la líder en el área de operaciones del negocio. Ese es un problema que se da en las parejas, pienso yo, las parejas que trabajan juntos, porque nosotros tuvimos ese problema. Y lo que pasa es que como parejas, como esposo o esposa que trabajan juntos, muchas personas empiezan su negocio y no conocen las cualidades de la otra persona, porque Ceci es arquitecta, yo soy economista y yo no conocía las cualidades de Ceci, yo no conocía tus cualidades. Sí, ni nos conocíamos. Nadie se conoce, porque nadie se conoce en el aspecto profesional. Tienes razón. Nadie se conoce en el aspecto profesional, nos conocemos en el aspecto de relaciones, de pareja. Entonces, muchas personas no se conocen en el ámbito profesional. Entonces, no hay confianza. Entonces, cuando una persona empieza un negocio, uno puede ser muy profesional. Tú puedes ser profesional como arquitecta, yo puedo ser profesional en mi trabajo o en el negocio. Una persona, una pareja tiene un negocio de seguros, tiene un negocio de real estate, tiene un negocio de carros. Pero si nunca han hecho negocio, no se conocen en el área profesional. Exacto. Entonces, sí, y respetan como profesionales, pienso yo. Sí, porque hay falta de confianza. Hay falta de confianza. Por ejemplo, tú me decías a mí, ¿por qué no haces eso bien? O ¿por qué no hiciste la presentación bien? O sea, yo me siento, me ha dañado mi ego profesional. No el ego de pareja. El ego de pareja uno se puede decir, mira, no me gustó la comida, no me gustó la casa, no me gustó cómo tratas al niño. Bueno, como por ejemplo un día, Rodolfo. ¿Cuál? Historia, una historia urbana. Ya sé qué haces. ¿Saben qué? Yo no plancho. Nunca. Yo no plancho. Jamás. Ceci, nunca plancha. Porque hubo una vez, estábamos recién casados, y Rodolfo me dice, me planchas estas camisas porque vamos a ir a la oficina, vamos a ir a un evento. Entonces estoy yo planchando las camisas. Me tardé quizás 30 minutos en planchar una camisa. Yo nunca había planchado. Nunca había planchado. Siempre habíamos tenido personas que nos ayudaban en la casa cuando yo estaba creciendo. Y estoy planchando de la mitad de camisas. Y cuando termino de plancharse, le dice, la doy, me dice, está mal planchado. Y él agarra la camisa y él la plancha él sola. Y yo dije, nunca más se vuelva a planchar una camisa. Yo creo que nunca más planchado. Nunca más. Yo creo, consejo para los hombres. Nunca le digan eso a su mujer. Nunca le digan eso a su mujer. O la comida, ¿no? Con la comida. Si una vez le dice algo a uno a la comida. Bueno. Ceci, jamás. Por eso contrató cocinera. Porque no le gusta cómo cocina. No, sí me gusta. Ceci cocina muy rico. Ensaladas. ¿Ok? ¿Ok? Pero bueno. ¿Ok? Sí se cocina. No, Ceci cocina muy rico. Las ensaladas. ¿Ok? No, no, sí cocina. Sí cocina. No, son muy buenas. No, son muy buenas. No, pero. No te vas a creer, pero sí puedo cocinar. No, sí. Ahí te está diciendo que no. No, pero yo nunca. Te voy a decir. Yo nunca le. Que no cocine otra cosa. Hay hombres. Hay hombres en la pareja que quieren que su mujer cocine. Yo coloco muchos hombres que quieren que su mujer cocine. Yo. Yo nunca he sido piqui con eso. Que quiero que tú cocines. Y gracias a Dios. ¿Por qué no cocines? Hay otras cosas que sí. Por ejemplo. El niño, cuidar a los hijos. Esa cosa quizás sí. Pero cocinar nunca. Nunca he sido piqui. Igual que tú. Nunca he sido piqui. Hay mujeres que son. Que le gustan que el hombre haga cosas en la casa. Que arreglen algo. Algo así. Tú nunca. Yo no sé arreglar nada. Un foco no se arregla en la casa. No lo sé. Es que no sé. Ni siquiera. Son otras cosas, ¿no? Sí. Son otras cosas. Son otras cosas. Ok. O de. Bueno. Sí. Next. Siguiente. Bueno. Profesionalismo adentro de la empresa. Yo pienso que nuestra relación mejoró. Pero sabes que también en el momento que hicimos eso, después nosotros decidimos tener un momento en el que podemos tener un diálogo profesional. Y normalmente este diálogo profesional, mucha gente nos pregunta, y ustedes, es como cuando salen de la oficina, ya no hablan del negocio en la casa, cuando se apagan el switch. O sea, eso no es así. O sea, siempre hablamos del negocio. O sea, eso no es como, es como estar casados. O sea, estamos casados solo en la casa o no estamos casados afuera. No. El negocio es vida, ¿no? Es parte de la vida. Exacto. Entonces, pero decidimos de tener, de, 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 de que íbamos a tener un diálogo abierto y íbamos a respetar las ideas, íbamos a respetar, no íbamos a estar hablando de nosotros personalmente, sino que cuando tú me dijeras que yo quería, que querías que cambiara algo, era. Profesionalmente. Estabas diciéndome que es profesionalmente, no es mi esposo que me quiere decir que es profesionalmente. Eso, pero eso se escucha bien fácil, pero es súper difícil. Es súper difícil. Tener una relación profesional y tú poderme decir a mí, Rodolfo, eso que hiciste está mal en el negocio y que no afecte el matrimonio, pero ese es un secreto, eso es súper importante. Sí, no, sí es cierto. O sea, y me... Todavía, todavía no sé cómo. No, cómo no, hemos mejorado. Si yo le tengo que, yo, un secreto de parejas de que trabajan profesionalmente, ¿qué tal si tuvieran una relación profesional? Sí, normalmente nosotros decimos... En su negocio. Sí, inicialmente pusimos una hora. Dijimos, va a ser estos días y vamos a tener nuestra reunión por cierta cantidad de tiempo. Procesamiento de problemas. Procesamiento de ideas, de problemas. Tenemos una reunión, yo diría que diaria. Ahora, pero ahora, antes, yo me acuerdo que lo hicimos, era sistemático, porque era algo nuevo, no era cualquier hora del día. Ahora, como ha sido tantos años que hemos trabajado juntos, es, tú me mandas un texto, quiero reunirme contigo, y hace que es, vamos a hablar algo, y yo extiendo la reunión. Permitíme, estoy ocupada. No, pero respetamos nuestro tiempo, respetamos nuestro tiempo, también respetamos nuestro tiempo en pareja, también. Todas las semanas tenemos una date night, tenemos una noche donde nosotros salimos y somos nosotros dos, y también con los hijos, ¿no? Tenemos tiempo con los hijos. Tenemos tiempo que respetamos. A veces, uno de los consejos que nos dio uno de nuestros mentores es, si vas a estar con tus hijos, estás con tus hijos. Si vas a estar con tu esposa, estás con tu esposa. Si vas a trabajar, hay que trabajar. Eso pienso yo que ha sido importante también, tener mentores, ¿no? Tener role models. Tenemos modelos de personas que nosotros admiramos y decimos, a mí me gusta cómo esa persona tiene su negocio, me gusta cómo esa persona tiene su matrimonio también. Sí, eso definitivamente, cuando nosotros hemos conocido parejas que han estado casadas por muchos años, siempre hemos hecho las preguntas. Personas que trabajan juntos, siempre preguntamos, ¿cómo han trabajado juntos? Y así es como nosotros hemos ido. Cómo se comunican. Cómo se comunican. Leímos libros. Muchas personas yo creo que tienen que mejorar en ser intencionales. Nosotros nunca leíamos libros. No leíamos libros, pero empezamos a leer libros de pareja para entendernos mejor, para comunicarnos mejor. Claro que los libros típicos que toda la gente lee, los de las mujeres son de Venus y los hombres son de Marte. Ese libro es bueno. Ese libro es muy bueno. Love and Respect, Amor y Respeto. Es un libro muy bueno. Los Lenguajes del Amor es un libro muy bueno. Los Lenguajes del Amor. The Four Agreements. Los Cuatro Acuerdos. Los Cuatro Acuerdos es un libro muy bueno para trabajar en pareja. Pero yo creo que el que más me ayudó a mí es uno de Lencioni. Patrick Lencioni. Sí. Patrick Lencioni tiene un libro excelente. Hay dos libros que se llaman. Las Disfunciones de un Equipo. Las Disfunciones de un Equipo. Las Cinco Disfunciones de un Equipo. Muy bueno. Ese libro me ayudó a entender que está bien que discutamos. Está bien que nos digamos cuál es el conflicto, cuál es el problema. Porque hay un problema porque hay falta de atención a resultados, falta de atención a las metas y que es importante hablar como equipo. A veces no se dicen las cosas y los hombres se enojan, ¿verdad? Pero se enoja porque no dijo. También la mujer no dice. Hay que decirse las cosas, ¿verdad? Para no, en vez de guardársela y quedarse con eso. Queda mejor, queda peor, ¿no? Bueno, tenemos más cosas que hablar. Tenemos más cosas que hablar. Pero se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo. Vamos a hacer otros videos la otra semana. Podemos hablar de otros temas. O sugieren los temas. Mándenos temas. Pónganos. ¿Qué es lo que quieren que hablemos? Toda la semana vamos a hacer un podcast con Ceci y Rodolfo, ¿ok? Los dos juntos lo vamos a hacer. No es una invitada. Perdón. Es una host. Así empezamos, ¿no? Así empezamos. Pero dice que era host. No, tú eres host. Yo soy tu invitada, entonces. No. Vamos a hacer un podcast. Para las personas que quieran saber, tenemos trabajando juntos. Nos conocemos desde que la high school, ¿no? Este, hemos trabajado juntos, hemos estado casados por 12 años ya, ¿no? 11 años. 11 años. Primera vez que me equivoco. Primera vez. 11 años estamos casados y tenemos un negocio de 10 años. 10, 11 años también desde que nos casamos. Tenemos un negocio que paga millones de dólares. ¿Y cómo fuimos de no tener nada? De empezar desde nada. A tener un negocio exitoso. Y muchas personas quieren saber qué es lo que es trabajar en pareja. Así que mándenos los comentarios y mándenos los comentarios que quieren que hable. Y recuerden compartir este video con otras parejas que quieren tener su negocio. O que tienen su negocio. Y que no se les olvide suscribirse a nuestro canal. Un saludo. Hasta luego.